Hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Mis amigos, yo sé que ya les he hecho un en vivo de acá del interior del Palacio Nacional, pero yo lo estuve viendo y se estropeó todo. Yo no sé por qué pasa eso, se pixelea. Yo sé que ustedes no pudieron admirar a detalle cómo está de bellísimo acá adentro. Así que he querido dedicarle este video para que ustedes puedan admirar, ustedes que están ahí a la distancia, que puedan admirar cómo quedó el Palacio Nacional ya renovado. Y si usted está aquí, para hacerlo, que se anime y que se venga a ver esta belleza arquitectónica. Así que mis amigos, no pueden perderse este video. Bueno mis amigos, así quedó el Palacio Nacional de El Salvador ya renovado, mis amigos. Por la parte de afuera y por la parte de adentro, se ve muy notorio. Todo lo que cambió por la parte de afuera, obviamente, porque pintaron los balcones, las letras de Palacio Nacional, pues quedaron bien pintaditas de dorado. Quedaron súper espectacular, mis amigos. En esta oportunidad voy a entrar para que ustedes puedan ser testigos de cómo quedó de bellísimo este lugar. Ya después de su renovación, mis amigos, para que ustedes se animen si están aquí en El Salvador. Y si están a las afueras de acá de las fronteras salvadoreñas, pues que se anime a venir para visitar el Palacio Nacional. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a su Palacio Nacional nuevamente. Como les mencionaba, el nombre de Luis Martínez, como ustedes verán, tenemos un casa lleno. Normalmente tratamos de una manera de que todos lo hacemos al mismo tiempo y que no tengan que ser demasiada espera allá afuera. Tengo cinco salones, no habitaciones. Aquí nadie vivió, ni vivió, ni nada. Correcto. También mencionarle que el Palacio Nacional cuenta con 113 años de antigüedad. Cuenta con una extensión territorial de alrededor de una manzana. ¿Cuánto es eso? 7.000 metros cuadrados. Y tiene una altura de 16 metros de alto. Al usted ingresar, vio dos esculturas. No son estatuas, que no se lo vayan a engañar. Son dos esculturas, una es de Cristóbal Colón y la otra es de Isabel a la Católica. Señora que financiaba los viajes de don Cristóbal. Mencionarle también que el techo, o sea, la lámina troquelada, los ventanales y la hernería fue traída desde Bélgica. La pared de granito que usted tiene a sus espaldas fue traída desde Cárraga, Italia. Y mencionarles también que todo el mármol donde estamos parados a abrirla fue traído desde Turquía. Vamos a ingresar a uno de los salones principales, así que por favor acompañen. Vengan, se puede ir. Salón rojo o salón de honor. ¿Qué se hacía aquí? Aquí se hacían actos protocolarios o cocteles. Se recibían a embajadores o presidentes o vicepresidentes o se daban las acreditaciones a los cancilleres. Este salón se utilizaba nada más como algo protocolario para eso, con esos fines tenidos. Mencionarles que desde la parte superior podemos observar una lámina troquelada. ¿Qué es eso de lámina troquelada, joven? Es una lámina que se trabaja bajo presión de una prensa hidráulica para que tome ese diseño que ustedes pueden observar. Luego, bajando de esa lámina, podemos observar también 14 medallones de los 14 presidentes de la República. Perdón, de los 14 departamentos de la República. Perdón, está abriendo por allá. Bajando los medallones pueden encontrar unas pilastras. Esas pilastras cuentan con una letra S. Ya que en nuestro país, El Salvador, a mediados del siglo XIX, se conocía como República Salvador o República Salvadoreña. No fue hasta el año de 1915 que se le da el artículo L y pasamos a ser República de El Salvador como tal. También mencionarles, tenemos seis pinturas al óleo de presidentes que influyeron de manera directa o indirectamente en la construcción de este palacio. Comencemos por quien tuvo la idea de albergar a los tres poderes del Estado en un solo palacio fue el caballero, el Capitán General Gerardo Barrios. Él tuvo la idea. Pero ¿quién comienza a darle forma a la idea? El General Francisco Menéndez. Él, junto a la Asamblea Legislativa, hicieron un decreto de ley que por cada quintal de café que se exportara fuera de nuestro país, se recogería un peso en calidad de impuesto para la construcción de este palacio? No es un decreto de la construcción administrativa, pero mencionarles, se llama Salombo Jaguaro por esta simbología de nuestra cultura precolombina que es este rostro que ustedes ven acá. No es un demonio, una señora que era el diablo, no es un cuerpo. Correcto. Mencionarles que estas culturas fueron recatadas, tanto esta que se encuentra de acá, que se ve un poco más opaca, como la que se encuentra de este otro costado. ¿Por qué? Administraciones anteriores de una niña y pintaban las paredes para los locos, pero para poder recatar el diseño original de las paredes se hizo un proceso que se llama cala cromática. ¿Qué es eso de la cala cromática? Es un develado de pintura. Ir buscando capa por capa se encontraba el diseño original. Esa y esa son las pinturas originales pintadas a la pared a más mal estado por un artista salado, bueno, patecantecos nacionalizados, salvadoreños, dos meses de nacido. y 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 esquina de el palacio nacional, ahí usted lo puede encontrar, el error se aprende, y mencionarles, el palacio nacional tiene un tipo de ladrillo que se llama ladrillo reflectario, eso hace que el palacio nacional, que se agarra el incendio, no se quema fácilmente, usted está preparado para esto también, otra cosa que me gustaría resaltar es que la losa que se encuentra acá en el jardín es térmica, usted puede hacer una comparación entre las líneas negras y las blancas, y verá que está un poco tibia, ni siquiera se calienta como el pavimento normal, hacemos una media espera por acá, no se me vaya a ir aquí, las personas me preguntan, y estas son tumbas, catacumbas o algo así, no, déjeme decirle que a principios de los años 2000, se estaba trabajando en el cambio del sistema eléctrico del palacio nacional, y las personas que estaban trabajando en ello, se encontraron con los antiguos pasillos del palacio nacional, el original que se quemó, ahí no había cerámica, ahí lo que había eran piedras, eran pedrados, si usted se quiere tomar fotografías por acá, provecho, como viera, si está bien fresquito, y le está pegando un gran solazo, como no tienen idea, vamos a probar el negro así como dijo el muchacho, si está caliente, a comparación a este, se siente la diferencia. Música Mis amigos, sin duda alguna, el recorrido acá a través del palacio nacional es un recorrido, un recorrido histórico, un recorrido muy bonito, en el que se pueden aprender muchas cosas de la historia de nuestro país, la verdad que ha estado muy bien la renovación que le hicieron a este lugar, ya que anteriormente, pues como se mencionaba, solo medio repellaban, le ponían pintura encima, y pues no había un sentido cultural en el que se podía rescatar algunas cosas, pues de antes, ahí hoy vemos también parte del empedrado interno de acá, del palacio, que créanme que me dejó, pues muy admirado, de ver de esas cosas que aún existen. Así que mis amigos, he querido traerles este vídeo para que ustedes la pasen bien, y se animen a venir acá, al palacio nacional, si es que usted está acá en El Salvador, y si usted está a las afueras del país, pues se animen a venir y admirar el palacio nacional de El Salvador. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de este vídeo, si te ha gustado regalame un giganteco, me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, recuerda que también puedes activar todas las notificaciones para que YouTube te alerte de cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Yo soy la mamá, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!